EPSA es una consultora especializada en estudios ambientales y en patrimonio cultural para proyectos de inversión y de desarrollo de infraestructura. EPSA está asociada a Ecologics, con sede en Florida, Estados Unidos. EPSA ofrece estudios, monitoreos y planes de gestión ambiental en los sectores de energía, agricultura, producción, transportes y vivienda y saneamiento, así como evaluaciones en patrimonio arqueológico e histórico ante el Ministerio de Cultura. EPSA está debidamente acreditado ante la DICAPI y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. EPSA Consulting, gestión ambiental que contribuye al desarrollo.